Buenas noches Eso es Viloquiza, eso es Buenos Aires Las 40 maestro Con el pucho de la vida Apretado entre los graves La mirada turbia y fría Un poco largo del andar Doblo la esquina del barrio Y curda ya la recuerdos Como volcando un veneno Esto se le oyó acusar En la calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo a hogar, hago el paso En inótil barcal Con una llaga en el pecho Con mis sueños hechos pedazos Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre Y cuando le contenga Y se rie con mucho plata Uno va a leer un poco más Aprendí que en esta vida Hay que llorar Si otros no lloran Y si la cuelga se ríe Uno se debe reír No pensarme equivocado ¿Para qué? ¿Para qué? Si igual soy libre Y además Mi noticia Corres el riesgo Que te bautice La vez que quise ser buena Y las caras se me rieron Cuando grita una injusticia La fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante El desentario mi amigo Toda carta tiene contra Y toda contra se da Hoy no creo ni en vivir Todo es duro Todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no hay que extrañarte Si alguna noche borracho Deberías pasar Mi brazo con quien No debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Para hacer el beso que se da Del amigo que es amigo Siempre cuando le contrata Y sé que con mucho plata Uno da de mucho más Aprendí que en esta ley Hay que llorar si otro valora Y si la muerda se ríe Uno se debe reír A pensar que equivocará Para que siga el ser rico Y además Corres el tiempo Que te bautice Gil ¡Gracias!